Bienvenido a mi canal, al grano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Chile. Hoy presento cómo registrarse en Puntos 5 Sur para acumular puntos. Dicho link se los voy a dejar en la descripción de este video. Una vez dentro del sistema, pulsamos sobre inscribirme. El sistema se va a estar cargando de esta forma. Hacemos del uso de esta barra lateral. Visualizaremos unos campos adicionales. Completamos los campos que a continuación se muestra. En el campo de fecha de nacimiento, si pulsamos sobre ella, en este formulario, en este primer campo, vamos a seleccionar el mes correspondiente. En este segundo campo, al pulsar sobre esta flecha, vamos a indicar el año correspondiente. Otra forma de introducir el año es borrando la que se encuentra en este campo e introducir el año exacto. Para finalizar, pulsamos seleccionando el día. En este campo, si pulsamos sobre ella, seleccionamos el género correspondiente. En este campo, introducimos la región correspondiente y se habilitará la comuna correspondiente a la región seleccionada. Completamos el resto de los campos. Haciendo del uso de esta barra lateral, bajamos y seguimos completando todos estos campos. Haciendo énfasis en el campo de contraseña, debe de ser solamente numéricos. Una vez terminado, pulsamos sobre Acepto los términos y condiciones y pulsamos sobre Aceptar. Pulsamos sobre Confirmar, haciendo una aclaratoria para que el sistema los deje avanzar. Todos los campos deben de estar completados. De lo contrario, el sistema no les va a dejar avanzar. Para las personas que no cuentan con un apellido paterno o materno, pueden introducir la inicial de su nombre o de su primer apellido para que el sistema los deje avanzar. El sistema lanza un resumen de todos sus datos personales. Haciendo del uso de esta barra lateral, bajamos, pulsamos sobre Confirmar. El sistema lanza esta información. Debemos de llamar al número indicado para completar dicho registro. Una vez que la operadora valide nuestros datos, ingresamos el número de root con la clave correspondiente y pulsamos sobre Ingresar. Y de esta forma ingresamos a nuestro usuario. Y bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy.